Muy, muy buenas tardes, bienvenido a mi consultorio, que lo trae por acá, sabe, acá es medicina alternativa, no convencional, entiendo, déjeme ver su mano izquierda Antes de comenzar, la palma por favor, me diga, que lo ha traído por acá, aparte de que imagino que ha hecho tantas cosas convencionales Fuerte es mi cránea, no le pasa, entiendo, malestar estomacal, que la han hecho en pasado No sirve de nada, solo sirven a llenarte el cuerpo de fármacos Que no sirven a nada, solo envenenar el cuerpo ¿En qué trabajas actualmente? Entiendo Quiero decir que seguramente estás en gran estrés Bien Lo que vamos a hacer hoy es prácticamente hacer un masaje de la mano Una reflusología palmar Que es básicamente activar los puntos de energía del cuerpo A través de puntos de energía que existen en tus manos Es un método de medicina china Que es muy, 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 muy relajante y curativa Ahora básicamente vamos a tener que trabajar en estos puntos Que son los puntos que llevan la energía a la frente y a los ojos Ok Y posteriormente trabajamos acá En el estómago Lo sabes que Tu estómago Y la migraña están Relacionados totalmente Debemos descubrir Pero Si tu migraña viene Del estómago O Si el dolor de cabeza Trae como consecuencia Las náuseas Bien Trabajemos en estos puntos Para Que te sientas mejor Vas a sentir alivio Rápidamente Ya solamente La relajación Morda Y trae Sanación Vamos a usar Una crema Para las manos Es una fórmula Muy efectiva Para masaje Funciona muy bien Funciona muy bien Ya luego Luego Podemos continuar Con la otra mano Si es necesario Pero pienso que Por el momento Es necesario Trabajar Con la Izquierda Siente Como la presión Va A la cabeza ¿Verdad? Lo siente 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 Como Exacto Como una Sí En los ojos Exacto Es como una Algo que Venigra Un Exacto Como un álcool Contra los ojos Pero obviamente Sin la Buja Ya va a ver Que es muy Efectivo Muy Muy Efectivo Relájese Respire Profundo Trabajemos Un poco En el Istestino Que sale Por acá A lo largo De la mano Muy bien Vamos a hacer Movimientos Circulatorios Con un poco De presión Que lo va a ayudar A fluir Toda la energía Por su cuerpo Ya va a ver Que no va a tener Necesidad De más Medicamentos Que solo Dañan su cuerpo Ya se siente Mejor Cierto Continua A respirar Profundo Inhala Exhala Inhala Exhala Muy bien Tratemos De ponerla Más derecha Y continuamos Esto Lo tenemos Que repetir Varias veces A la semana Ya luego La secretaria Le tomará En agenda Las citas Necesarias Para su sanación Ok Muy bien Muy bien Relájense Muy bien Relájense Piensa En que mis manos Es Sí Son sanación Continuamos En los puntos Indicados Sí Los puntos Que les He Marcado Son los Que necesita Exacto Como me dice Que su migraña Está en el ojo Izquierdo Trabajamos Trabajamos Con la mano Izquierda De lo contrario Se trabaja Con la mano Derecha Pero por el momento Nos sirve La mano Izquierda Ya luego Trabajamos También Con la otra Para activar Todos los puntos De energía Necesarios Para sanarlo Muy bien En este punto También se concentra Mucha tensión Y estrés Igualmente Vamos a Probar a relajar Sí Lo sé Por eso Me encanta Usar Esta crema Porque es muy Aceitosa Es Una fórmula Especial Para masajes Es como Si no se Absorbiera Totalmente Nunca Muy bien Muy bien Relájese Perfecto Ahora Vamos a Trabajar En otro Cuatro Puntos Que serían Siempre Los ojos Que serían Acá Y los Oídos Acá Eso alivia Estos puntos Alivian la migraña Como usted No tiene Una idea Así que Como siempre Lo invito a relajarse Vamos a Vamos a Colocarle Otro Poco De Crema Otro Trabajar Respira profundo Muy bien Trabajemos acá en estos nuevos cuatro puntos Exacto, ¿cómo se siente? Mucho más relajado Ahí está el secreto Ya iniciamos con la sanación Ok, seguimos por acá por el estómago Para limpiarlo todo Y continuamos con estos puntos nuevos que hemos hecho Sí, exacto Se los he marcado porque También es un proceso de sanación que puede hacer en su casa Fácilmente Repitiendo el ejercicio El masaje En los puntos indicados Los ojos, ok Exacto Veo que es una persona inteligente Muy bien Sí Ojos Orejas Oídos Muy bien Muy bien Relájese Deje que la sanación entre a su cuerpo Muy bien Muy bien Hagamos presión Sí 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 También se puede hacer en los pies Y es muy sanador Y es muy sanador Lo indicado Indicado y preciso Exacto No solo los puntos De energía Sino también Sino también La extremidad Indicadas a la izquierda O la derecha Muy bien Se está quedando dormida No se preocupen Relájese Que cuando terminemos Los despiertos Es necesario Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo se siente? ¿Cómo va la migraña? Mucho mejor Veo Ya ve Que no necesita de Medicinas De químicos En su cuerpo Para sanar Muy bien Perfecto Lo felicito También tiene una línea de la vida muy larga Podría Podría simbolizar Podría simbolizar una vida larga Esperamos sea una vida de sanación Ahora Ah que si leo el futuro Leo la cosa Bueno Algunas cosas son muy intuitivas Aparte Veo que Es Es Está comprometido Está comprometido Está comprometido Con una Linda Chica De ojos verdes Blanca De cabello largo Debo decir que es una chica muy inteligente Bueno Ha elegido bien Lo felicito Prefiero no decir más nada porque No hace muy bien Que conozca ciertas cosas El conocimiento puede hacer cambiar los eventos futuros Y no es bueno Bueno Por el momento hemos terminado con este masaje Y ya se está Veo que se está sintiendo muy Bien Los puntos Están Más fluidos Más sueltos La energía Y la circulación de la sangre Está mucho mejor Y ya lo veo en su cara también La relajación Bueno Este ha sido El examen de hoy Y nos vemos La próxima vez Tal vez trabajemos con la Otra mano O incluso con los pies Si es necesario Ha sido un placer haberlo atendido hoy Hasta luego Cha cha Hasta luego Ho Tenemos De T